Así se nominan entre ellos esta pucha. No, ¿verdad? Hoy se van a sentenciar entre ellos, algo que nunca se hizo. Ahora vota Juli Castro, que da un paso al frente. Decidimos con el equipo a alguien que no tuvimos mucha afinidad. Nomino a esta pareja porque siento que subestima la pista. Me parece que no está bien lo que dijo. Está picante la cosa, ¿no? Hay un clima de tensión. Yo voy a votar. Yo vengo a sacarle la careta a una falsa. Voy a votar contra una pareja que creo que es competencia directa conmigo. ¿Quién va a votar y por qué? Siento que lo mejor que puede hacer por su salud mental es también retirarse, por así decir. Esto, no sé si llegamos al final del programa. No, me parece que no. Acá se agarran todas trempadas y nos tiramos todo de cabeza. Simplemente porque no tengo relación. Porque siento que artísticamente no lo está dando todo. Cuando trabajás en equipo, lo primero que hay que tener es códigos. Mi voto va a ser, no, más que nada en que mientras menos hayas es más competencia. En un programa de televisión me bardió a mí, a mi familia. Todos los que están tirando son misiles. Voy a actuar en defensa propia. Hacía tiempo que se respiraba en este estudio y un clima así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!